En Zapopan tener agua disponible es igual a no suspender clases, además en algunas colonias del municipio ya representa un problema por la escasez que llega a registrarse. Reconoció la alcaldesa interina Ana Isaura Amador Nieto durante la entrega del donativo de AstraZeneca para instalar nidos de lluvia en escuelas de ciudades hermanas Guadalajara y Zapopan. Con las escuelas de lluvia estamos logrando no solamente el que podamos tener agua disponible dentro de un entorno educativo, para nosotros nos representa que niñas y niños puedan seguir continuando sus estudios porque por falta de agua no deberíamos de detener las clases. Ana Isaura Amador también mencionó que dentro de las escuelas de lluvia hay colonias complejas donde el agua ya resulta una problemática. Tenemos entornos bastante complejos, por ejemplo en toda la zona de las mesas coloradas en Zapopan o hacia la zona de los colis, paraísos del col y arenales tapatíos, en donde el agua ya está siendo un grave problema y teníamos que responder de una forma reactiva y muy práctica. Zapopan duplicará la red del sistema de captación de lluvia de 27 a 47 escuelas, mientras que Guadalajara recibió también 27 kits de nidos de lluvia, cuyo objetivo es abastecer por medio de la captación de agua pluvial, de agua limpia y abundante a todos los centros educativos que padecen de escasez hídrica. Por su parte, Alberto Treviño, director general del Centro de Tecnología Global de AstraZeneca, mencionó que con dicha donación se verán beneficiadas 40 escuelas con 12 mil niñas, niños y adolescentes. Se espera recolectar casi 140 mil litros al año en cada una de esas escuelas, lo cual va a permitir que incluso en la temporada de sequía puedan tener agua para mantener limpia la escuela, para servicios sanitarios, etcétera, lo cual como también saben está muy ligado a los temas de salud. Este sistema integral aplicado en las escuelas permitirá obtener agua limpia y abundante durante seis meses al año. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.